Bueno, recién pudimos comunicarnos con el expresidente de la nación, lo consultamos a él directamente para saber de primera fuente si esto estaba confirmado. La respuesta fue afirmativa y entonces se confirma aquello que la FIFA anunciaba a través de los medios digitales, esto de que Mauricio Macri va a estar presidiendo esta organización, que en definitiva se creó como un órgano dependiente de FIFA para promover los valores sociales a través del ejercicio del fútbol, no promover cuestiones de infraestructura para que los chicos que carecen de recursos tengan la posibilidad a lo largo del mundo a través del fútbol de poder acceder a la cultura deportiva, a la disciplina, a la buena alimentación, a la educación. Bueno, esto que depende de FIFA y que hoy preside a nivel máximo un ex futbolista muy famoso como fue Dior KF, va a tener como director ejecutivo a Mauricio Macri, que será parte de esa cúpula directiva. El presidente de FIFA comunicó oficialmente hace minutos no más, dijo que Mauricio Macri es una persona con un perfil ideal para esto, y Mauricio Macri, insisto, a través de los canales formales y también a través de una comunicación directa que pudimos tener con él para confirmar este dato, se mostró muy pero muy feliz de poder estar a cargo de esto. Recordemos que Macri fue dirigente de fútbol entre el año 1995 y 2007, fue directivo de Boca Juniors y su carrera política se montó desde el Vamos a través de la actividad deportiva, como dirigente deportivo. Con lo cual, saliendo ya de la presidencia de la Nación, con un esquema de Cambiemos, donde se está por definir a futuro quiénes van a ser las personas que lideren ese espacio político, Mauricio Macri cobra importancia otra vez en este cargo que no es ni más ni menos que un cargo directivo de mucha importancia en el seno de la asociación internacional que congrega a los principales clubes y selecciones de todo el mundo a nivel fútbol. Con lo cual, confirmado, Mauricio Macri va a ser director ejecutivo de la Fundación FIFA, insisto, un órgano dependiente de la FIFA dedicado a promover los valores sociales, la infraestructura, la educación y el sustento para mucha gente que necesita muchas cosas y que el fútbol se las puede dar.